...y estudié pastelería y panadería profesional en el Instituto Gato Dumas, un instituto argentino que tiene una de sus sedes aquí en Bogotá. Y entonces ahora mi interés es enseñarle a las mujeres en Pumina Marca artes o oficios como la panadería y la pastelería. Mi presidenta... Bueno, ellos tienen un reglamento interno, deben afiliarse pagando un recurso económico que debe ser de su pecune y deben participar en las asambleas, en las actividades de ASODAMAS, deben trabajar de la mano con la directora ejecutiva y en el tema, por ejemplo, de Cundinamarca, tener como un enlace que es la gestora del departamento, ahora presidenta. ¿Cuál es el primer proyecto estratégico que tiene usted? La Casa Social de la Mujer como centro de innovación empresarial, en donde, como les contaba, la mujer empieza a capacitarse para generar empresa y así ser una mujer autosostenible y disminuir, digamos, los porcentajes de violencia que tiene. En campaña, el señor gobernador, presidente de manera saludable, buenas tardes, habló mucho de las manzanas del cuidado, los diferentes, las 28 mesas, si habló de las manzanas del cuidado. El día anterior, por ejemplo, el alcalde del municipio de Chía, Leonardo Donoso, estuvo en Ciudad Bolívar visitando las manzanas del cuidado. ¿Se va a hacer algo justamente para que esto también llegue a los diferentes municipios, a algún municipio que esté interesado y que se pueda gestionar a través de Asodamas? En lo que respecta a la gestora social del departamento, presidenta, sí, por supuesto, yo trabajaré en que esas casas de la mujer sean partes de esa dinámica del cuidado. Pero ya de lo que habla el gobierno, pues no me compete porque yo soy la gestora social. Entonces, en mi tarea con la responsabilidad social empresarial, lo que busco es que las empresas se vinculen para que en estos sitios, estas mujeres de verdad se sientan consentidas, amadas, cuidadas y respetadas. Es decir, que solamente se va a trama... La reacción de la presidenta y la señora Verónica Alcocer. Bueno, yo, la verdad es que para ser presidenta de Asodamas hay que afiliarse a Asodamas. Significa entonces que el que no esté afiliado, pues no puede pertenecer a esta agremiación. Aquí se agremian las gestoras sociales, ¿para qué? Para tener una representante y con el objetivo de, obviamente, llegar tanto a la empresa privada como a las instituciones públicas y lograr llevar a los territorios recursos, ayudas y sobre todo lo que a mí compete en responsabilidad social empresarial, ayudar a las casas de la mujer. Pregunta Gabriel Celis de la Región Oriente y Digioriente TV. Doctora, hoy surgió una noticia importante respecto a que una senadora está proponiendo que la JEP tenga su propia... Es decir, las mujeres tengan una JEP, una justicia especial para la paz que incluya a las mujeres. ¿Puede considerarse ese tema teniendo en cuenta que de lo que nos ha hablado hoy es más que todo de temas netamente empresariales? Es decir, el tema de cuidado, el tema de justicia. Bueno, yo sí pienso que la mujer requiere un cuidado especial, sin duda. Un tratamiento especial siempre, porque la mujer, digamos que como creación de Dios, es dadora de vida, es una mujer trabajadora, es una madre. Siempre es una amiga, siempre es una hermana. Entonces yo sí que pensaría que la mujer tiene un papel protagónico en los gobiernos. Pero ya meterme en decisiones de carácter ya nacional, pues pienso que no me competen. Yo digamos que dentro de mi competencia como gestora social del departamento de Cundinamarca, como presidenta de SOMA, siempre será el cuidado con la mujer. ¿Estará acompañando al doctor Emilio Rey en los 70 municipios en donde él arranque en abril la segunda vuelta a Cundinamarca? Bueno, esa pregunta ya me la habían hecho. Yo recorrí con mi esposo el departamento en el gobierno 2016-2019. En sus ocho giras estuve pendiente, acompañándolo en todos los municipios del departamento. Amo el territorio de Cundinamarca y yo feliz de ir. Ahora tengo que cumplir una agenda nacional que también me pueden pedir ir algunos, pero en la mayoría de los que esté estaré feliz. ¿Con cuántas asodamas comienza? ¿Con cuántas afiliadas? Sí. Ayer habían 180 afiliadas, pero a medida que va pasando el tiempo, las gestoras sociales que se animan se pueden escribir. Doctor, lo que es la parte educativa, colegios, todos los actores sociales se podrían involucrar. En el tema de educar, de involucrar esa cultura desde la escuela, desde el jardín, ¿se puede hacer eso, se puede implementar eso? Pues sería la idea que la educación fuera integral desde los primeros años de cada niño y niña en nuestro territorio de Cundinamarca, especialmente en lo que respecta al cuidado y al respeto con las mujeres. Evidentemente vimos las cifras, en campaña estuvimos viendo las cifras, son cifras muy altas. En donde 3.800, si no me falla la memoria, 70 personas, mujeres, fueron víctimas de violencia intrafamiliar. De esas, 385, si no me falla la memoria, eran víctimas de violencia sexual. Y los feminicidios, usted acaba de decir la señora. Entonces, sí, es bastante complejo, es triste pensar que ya como está el mundo y nuestro país, pues sigamos con estos temas de violencia contra las mujeres. O sea que la salud mental será tema prioritario dentro de lo que estés manejando, mi estimada presidenta. Del gobierno, en cabeza de mi esposo, claramente. Y también de a su damas, imagino que lo pensará trabajando. Sí, a su damas le apunta a varias estrategias en donde podamos trabajar con las mujeres. Y además, que no olvidemos que en las casas sociales de la mujer tenemos apoyo jurídico, línea púrpura y apoyo psicosocial para nuestras mujeres, aparte de la línea de emprendimiento. Bueno, nuestra estrategia número uno será seguir llevando a cabo el proyecto Centro de Innovación Empresarial, Casa Social de la Mujer en Cundinamarca, en donde ya teníamos siete casas finalizando el gobierno de 2019. Cuando volvimos a llegar a este gobierno de 2024, encontramos que teníamos ya 37 casas. O sea que los municipios y las primeras damas y los alcaldes decidieron crear un proyecto estratégico para sus comunidades. Y es así como, llegando nuevamente a la presidencia, eso da más mi interés es que estas casas sigan creciendo, esta gran red de casas sociales de la mujer en el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo es ese diálogo también con el distrito y con los diferentes alcaldes de los municipios? Tenemos un grupo muy compacto de gestores sociales y gestoras sociales en el departamento de Cundinamarca. Hemos hecho un trabajo articulado entre la gestora del departamento y los municipios. Ya tuvimos un primer encuentro en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde socializamos las rutas de gestión para las gestoras y gestores, en donde afianzamos nuestros esfuerzos, nuestras alianzas y nuestra amistad para trabajar en pro de nuestra comunidad cundinamarquesa. ¿Con qué estrategias Alexandra Pulido quiere permear a todas las mujeres del principal departamento? Casa Social de la Mujer como una oportunidad para que las mujeres puedan capacitarse, agremiarse, generar empresa y disminuir las violencias. En la presentación de medios se hablaba de que en la pandemia tuvo tiempo de aprender diversas actividades como lo fue la pastelería. ¿Qué incentivos o qué tal vez iniciativas usted le dará a todas las personas? Y por supuesto, ¿cómo trabajará con las diferentes entidades de la Gobernación de Cundinamarca para estas cosas? Bueno, nuestro interés es capacitar a las mujeres en panadería y pastelería, según mis conocimientos, pero también según algunas habilidades y destrezas que nos identifican en las casas sociales de la mujer. Y es allí como tenemos apoyo psicosocial, jurídico y la línea empresarial. En donde lo que se busca es que las mujeres en Cundinamarca lleguemos a ser empresarias. Con los tenis puestos, ¿cómo veremos a Alexandra Pulido en los 116 municipios y por supuesto en terreno, permeando a todas las mujeres del principal departamento? ¿Qué actividades haremos a propósito de eso? Con los tenis puestos, trabajaremos Casa Social de la Mujer, trabajaremos la línea para ayudas a niños con enfermedades como cáncer, enfermedades huérfanas y enfermedades terminales. Como ya lo veníamos haciendo en el gobierno 2016-2019, el impacto a estas familias tiene que ser un trabajo articulado entre el gobierno departamental y los municipios. ¿Qué consejos le da el gobernador Jorge Emilio Rey a propósito de todo lo que se quiera hacer en el departamento? ¿Qué consejos me da él a mí? Sí. Ah, no, él solo me ama mucho, yo le obedezco porque él es el que manda. Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje que quiere verle a todas las mujeres que la escuchan hasta ahora en vía pública y en el principal departamento? Bueno, el mensaje es, las mujeres somos capaces, las mujeres tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos dio, amarnos como somos y arrancar a trabajar, porque el futuro de este país está en la creación de nuevas empresas, de principios a nuestros hijos, de valores y sobre todo, pienso yo que lo más importante siempre se aprende en casa. No solamente es entregarle al colegio las labores y las tareas, sino que el ser puntual, el ser amable, el ser honesto, el ser trabajador, el ser justo, el no decir mentiras, todo eso viene desde casa. El resto es en el colegio, pero viene desde casa. Doctora, gracias por estar en el micrófono. Y de cierre, ¿qué requisitos hay para estar en Azadamos, presidenta? Azadamos es una gremiación no gubernamental, significa entonces que ellos tienen su reglamento, y ellos tienen un reglamento que es que la persona debe afiliarse, tener unos formularios y tener una carta de los municipios que los avalen como gestores sociales. Presidenta, muy amable. Listo, estaba la presidenta de Azadamos, al entanto, porido a Quintero, aquí también ya para terminar en nuestro programa. Gracias.